Lionel Messi también es humano y como todos tiene un límite, uno que ya conocen los fans que lo grababan con su celular mientras el argentino esperaba en un semáforo, ojo a la reprimenda que les echó ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de youtube de Telemundo Deportes